Bien, están saliendo los empleados municipales, referentes de las distintas áreas. Vamos a ver si podemos tener con ellos... ¿Qué pasó en la reunión? Bueno, no obtuvimos respuesta como queríamos, así que bueno, se va a seguir con la medida de fuerza. Necesitamos el apoyo de la gente y de todos los compañeros, porque no es que no queremos trabajar. ¿Qué es lo que les hicieron a la gente? No, ahora ellos se comunican con el Ministerio de Trabajo para ver cómo sigue esto, ¿sí? Así que bueno, esto va a continuar. Pero hablaron de números, de porcentajes de... No se habló de ninguna cifra. Como vinimos nos vamos. Por otro lado, ¿cómo continúan ustedes con esto? El quite de colaboración va a seguir hasta no tener una respuesta. O sea que no es que no negamos a trabajar, nosotros estamos yendo al lugar de trabajo, no estamos saliendo a trabajar, pero cumplimos el horario. Es un quite de colaboración, no es un paro. Trabajar con el Ministerio de Trabajo en conjunto porque no tenemos un representante, y al no tener un representante no estamos avalados legalmente, pero bueno, somos unos cuantos y creo que no va a poder tomar medidas sobre ninguno de nosotros, me parece a mí. Y le pido a la sociedad nuevamente que tenga paciencia, que lo queremos solucionar, que estamos todos dispuestos a querer trabajar, pero obviamente por un sueldo digno vinimos acá pensando que, bueno, que íbamos a tener una propuesta de parte de la municipalidad del 9 de julio, no del Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Una mínima propuesta? Claro, una mínima propuesta, como dice acá mi compañero. Bueno, ¿sigue el paro? Sigue, sí, sí, seguimos con las medidas porque... No es paro, es quita de colaboraciones se llama esto, pero... Bueno, la verdad que nada, un poco desilusionada por los dichos, o sea, yo los entiendo a ellos también porque no debe ser fácil tampoco, pero pensábamos que mínimamente íbamos a tener una respuesta de... ¿Una mínima vecina? Bueno, vimos que firmaban ahí un petitorio, ¿puede ser lo puede explicar con tal eso? Sí, sí, el petitorio más que nada, yo lo vine diciendo, que ese, bueno, un salario digno acorde a la canasta básica, bueno, que los empleados... ¿Un salario? Sí, sí, que empiecen con un sueldo... O sea, lo que queremos es que el piso suba en realidad porque el piso de la municipalidad está muy bajo, ese es el tema, entonces nunca llegamos a un sueldo digno porque un... a ver, vamos a suponer, un 5% a un chico que gana 20.000 pesos no es lo mismo que alguien que gana 60, ¿estamos de acuerdo? Porque es por porcentaje. Entonces, hacer por porcentaje al chico ese no le beneficia.